Nos han apoyado desde la primera vez, hace 2015, y eso, es como abrazarnos, venir acá, es como estar en el patio de la casa, yo diría así, como algo muy familiar y nos hace estar muy contentos. Yo creo que esa felicidad, esa sensación de estar contentos, se va haciendo eterno, o sea, se va haciendo duradero en la medida en que uno se va reinventando, tanto como persona, como en una banda, o en una relación, etc. En nuestro caso como banda, creo que estamos en una etapa de reinventarnos, hemos pasado por lo menos estos últimos 3 o 4 años en una etapa bien profunda de reflexión como grupo, hemos tenido algunas ayudas ahí de algunas personas que nos han ayudado bastante, en un proceso de grupos, algunos grupos por ahí, que no son directamente, no trabajan directamente con la banda, pero nos ayudan mucho en avanzar, en crecer, en cómo podemos reinventarnos, cómo podemos entregar nueva música, y eso se va a ver reflejado, yo creo, particularmente este año con el nuevo disco que se viene en camino, y ya está a punto ya de salir a la luz, y está ahí, en la puerta del horno, así que esa va a ser nuestra, yo creo, nuestra reinvención, yo creo que hemos fabricado uno de los mejores discos, yo creo, de la carrera de Tomo como Rey, y esperamos que todos ustedes puedan acceder a la música y lo puedan escuchar pronto. ¿La música reinventarse cómo? Si el ska tiene prácticamente más de 20, 25 años o más en la escena, ¿qué modificaciones habrá, qué infusiones tendrán? Afortunadamente en nuestra región, donde está Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Colombia, si bien estamos todos cerquita, no sé, para tal vez una cordillera o por ahí, la cantidad de ritmos distintos que hay de donde uno puede tomar ciertos patrones, por ejemplo, de discusión, o ciertas formas de arreglar una canción, hay muchos estilos en Sudamérica distintos, sobre todo en la parte norte, donde está, por ejemplo, Perú, Bolivia, después Maya, en Colombia, de donde nosotros más o menos nutrimos nuestra música. Si bien el ska, nosotros no partimos como una banda de ska, partimos como una banda de cumbia, cumbión, por ahí merengue incluso, y el ska yo creo que fue la consecuencia de para donde nosotros efectivamente queríamos llevar el auto, fue el de nuestro camino por el que queríamos seguir. Entonces antes poníamos, no sé, una caja de ska o un bajo de ska como para justificar, para justificar que éramos una banda un poquito más internacional. Pero hoy en día es al revés, yo creo que estamos metiendo, no sé, el ruido, la estamos metiendo como antes metíamos la caja, como que cada vez nos sentimos más cercanos a Inspector que a una banda de cumbia en Chile, por ejemplo. ¿Hay que llegar? Sí, aparte de que somos muchos músicos y cada uno tiene distintas influencias, cada uno tiene su estilo de pequeñillo, más o menos, y si bien las canciones llegan generalmente de Rodrigo o de él trabajando con otras personas, en los ensayos y en las cosas donde trabajamos ya los once, cada uno le pone un poquito de su forma, yo creo que esa es como la mezcla perfecta para saber el estilo de las canciones de Tom como rey. ¿Estamos vendiéndola? ¿Estamos vendiéndola? ¿No es más pequeño? ¿Usted? Ah, bueno. Sí, no, sí, pero el micrófono. Ah, sí, por favor. Bueno, bueno. Bueno, justamente tiene poco que lanzaron su tercer sencillo, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, ya tiene nombre para el disco, ¿Cómo se va desarrollando? ¿Son historias que se entrelazan entre sí? ¿Qué tiene que ver con Dilema y el otro, el descontrol? ¿Qué fue el primer single? Bueno, este es el sencillo, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Voy a decirlo muy cortito, pero quiero contar que está basado en un hecho real. A diferencia muchas veces de otras canciones, como Borracho al Poder, Guardia de la Pelota, Guardia de la Pedota, que por lo general fueron situaciones imaginadas. Pero esta canción tiene una historia particular. Hace un año justo, estábamos en el sur de Chile en un festival, en el Kibor, un lugar muy bonito, donde está el lado y el Kibor, y terminó el show temprano, y nos fuimos a un centro nocturno a tomar una cerveza, solo una, algo tranquilo, por supuesto. Hacer horas para irnos al otro día siguiente, a la siguiente fecha, y nos pasamos como tranquilos a una mesita, y como la gente que estaba en el bar, era la misma gente que había ido al show, como que dijeron, no, están los tomos, los tomos, los tomos, una foda, empezamos a conversar con una onda, pero ya era tarde, entonces empezaron a ponerlos lentos, empezó a amanecer, y la gente tenía que irse. Entonces el dueño local dice, ya muchachos, por favor, retérense, retérense, y nosotros nos dejaron ahí, retérense, retérense, y nosotros, no, pero qué onda, y la gente, como ya estaba medio en pedo, empezó a cantar, en vez de decir, ya van a ver, ya van a ver, cuando los borrachos no toman poder, en vez de cantar esa, como estaban en pedo, te dijeron, qué vamos a hacer, qué va a pasar, porque querían seguir la fiesta. Entonces yo dije, esa frase que acaban de decir, está perfecta, porque es el espíritu que queríamos rescatar, esta persona que da lo mismo ahora, da lo mismo el momento, da lo mismo si te estás echando de un lugar, es, qué va a pasar ahora, dónde sigo la fiesta, o sea, me da lo mismo que tú me estés echando, yo quiero seguir la fiesta, entonces por eso, dijimos que es como una oda al espíritu, espíritu fiestero, no solamente a las ganas de tomarse una cerveza, y quedar en pedo, no, sino que esa gana de, claro, las ganas que sea, ojalá, que el fin de semana dure todos los días. Ah, y si tenemos el nombre para el disco, sí tenemos el nombre para el disco, creo, estamos en una, estamos en un dilema, pero, dilema se va a llamar, no, no, estamos en un dilema, porque queremos ver cuál va a ser, cuál va a ser el continente final, y el disco, ¿y dónde va a ir cargado? Si para la locura, para el descontrol, para el amor, para la poesía, para la política. y respondiendo un poquito, agregando algo más a tu pregunta, ¿cómo se relaciona esta canción con las anteriores? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablaba de esta reinvención, y esta como, metimos muchas cosas, muchos elementos de toda la carrera, de todo como rey, como a la juguera, y de ahí aparecen canciones como, el dilema que es una canción mucho más cercana al ska, aparece que va a ser que va a pasar que es más cercana como a quizá algún viol, quizá algún ska, como estas combinaciones. El próximo single, que ya lo tenemos listo, y que es al regreso de esta gira, ya va a estar en las redes sociales, en las plataformas, es un tema totalmente distinto, yo creo que, no voy a dejar ahí como la sorpresa, porque es totalmente distinto, quizá, a lo que comúnmente se escucha de Tomo como rey, probablemente sorprenda de alguna manera, porque nosotros ya al escucharlo, quedamos bastante sorprendidos, y entonces, como que marca un poco esa tónica, el disco va a tener un poco de todo, un poco de todo, así que, está bastante interesante, yo creo que resume, todo lo que en estos 16 años, se ha formado, como el, de alguna manera, el sello de Tomo como rey, que mezcla mucho estilos, pero que a la vez también tiene un, un factor común, un sello, una característica, así que, pero sigue siendo canción, finalmente la canción es la que manda. ¿Y cuáles son las influencias principales que tienen ustedes? No, a ver, nos gusta, como grupo, tenemos como bandas con las que hemos trabajado, y nos gusta mucho la pegatina, Caligaris, Lotecadete, López Perico, Inspector, ¿qué más, Patito? Ruscaya. Ruscaya, también. Y en lo personal, a mí me gusta, por ejemplo, y siempre lo digo, porque quiero dejarlo ahí, yo soy fanático de Michael Jackson, ese es mi norte, así que algún día, si escuchan una canción de todo, me digan, ¡au! No sé, sorprendo, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Va a decir algún día, va a decir. Sí, algún día. ¿No? Y, bueno, ¿qué más? Como iba haciendo la influencia de cada uno, todos escuchan distintas cosas. ¿Curucos? Los curucos, amigos de nosotros, así que, la gente de la percusión, generalmente, le gusta mucho la música afro, Brasil, la música, la percusión cubana, también un poco de ápica, los franceses nos gusta un poquito más el de escada, también, un poco de sal, entonces, lo que tratamos de, de todas las influencias de las que tenemos, agarrar todo, y en unas poqueras, se podría decir, mezclar todo, y sale el resultado, lo que es como comodé, y lo que le gusta a los parámetros. Sí, un poco de polémica, la historia ha escrito a ustedes, que su fama, la publicación de su proyecto, tiene mucho que ver con los medios tradicionales, es decir, ustedes se popularizan mucho por la televisión, después de 16 años de carrera, ¿cómo ven los medios alternativos? Es decir, la gente que estamos haciendo, no medios tradicionales, y que nos estamos más bien como, cuisinando hacia estos medios. ¿Cuál sería su estrategia en ese sentido? Yo creo que la importancia que hoy día tienen los medios alternativos, es la que tenían antes, los medios tradicionales, o sea, hoy día siento que, todos estos medios, como los que están acá, incluso, no te voy a decir, los podcasts, o incluso las revistas, de tinte, como momentos independientes, siento que, que aún, que mantienen, esa independencia, política y económica, o sea, no responden a un gran consorcio multimedial, donde le dicen, oye, necesito que apoyen a esto, a este tema, a esta canción, o a esta banda, o en las mismas radios, por ejemplo, que en Chile, por lo menos, se conoce mucho, del tema, de que uno tiene que pagar, para que te puedan tocar tu música, y nosotros, de la forma alternativa, creo que hemos ido logrando, lo que hemos logrado, o sea, nosotros cogeamos todas las puertas, ahí por haber, pero yo siento que hoy día, la validación, y la legitimización, la tienen los medios alternativos, porque muestran una visión, distinta, a lo que muestra, un medio tradicional, y bueno, en nuestra región, se ve aún mucho más, por ejemplo, con el tema político, hoy día, por ejemplo, tenemos la crisis en Venezuela, donde los medios tradicionales, muestran de una forma, y los medios alternativos, te muestran también, otra mirada, no estoy diciendo que, que la mirada alternativa, versus la otra, una diga de verdad, y otra diga de mentira, no, sino que digo que siempre, hay dos caras de una misma moneda, y en nuestro, en nuestro ámbito, en el musical, sentimos que, fue más difícil, también para nosotros, dar ese paso, de comenzar, en la radio, en los diarios, en la televisión, y como, enchufarnos, con lo que hoy día, el esquilo de Instagram, YouTube, y todos los espacios, de distribución, de promoción, multimedial, y más o menos, independiente, eso es como el, también va de la mano, de esta reinversión, de nosotros también, porque, somos una banda, que ya lleva, harto tiempo, para 15, 16 años, más o menos. pasa una cosa también, que marca la diferencia, también entre, la actividad que hacemos en Chile, con la actividad que hacemos acá, acá realmente sentimos, que existe también, como los espacios, en la música de nicho, de cierta manera, por ejemplo, en la gira pasada, que tuvimos acá, estuvimos en un medio, y ya, no lo recuerdo, y perdóneme si me olvidé, pero, nos entregaron como un fanzine, de Scar, solo de Scar, no me acuerdo, como se llamaba la revista, pero me encantó, el hecho de que todavía, se saca un magasín, solamente de un estilo determinado, en Chile, ya cada vez tenemos, lamentablemente, muy poco, o sea, yo recuerdo, hace muchos años atrás, como que coleccionaba, estos magasín, y me gustaba, que fuera bien específico, si es de rock, que sea cierto rock, o de ska, o de punk, en Chile, lamentablemente, estamos como en una caída de eso, se está como todo, haciendo muy transversal, y solo en medio, de alternativos, los que mantienen, ese espacio de nicho, ese espacio de como lo específico, esos espacios donde, hay gente que realmente, está acostada, y que realmente son, fanáticos, fanáticos, fanáticos de, por ejemplo, del ska, del punk, del rock, del alternativo, etcétera, etcétera, en México, hemos vivido, como por experiencia, que eso se da mucho más, hemos tenido la posibilidad, de visitar medios, que son independientes, que son como le llamamos nosotros, a pulso, que son en base al esfuerzo, a la autogestión, que para nosotros también, es súper importante, el tema de la autogestión, donde no hay una persona, que está financiando, no hay, oficiadores gigantes, entonces, para nosotros también, tener mucho más valor, poder contribuir, a ese, con contenido, a ese circuito, de nicho, entonces, yo creo que hay una diferencia, muy importante, y muy rescatable, también de México, y para cerrar también, que, ah, sí, llegar a algunos, para agregar a eso, es que, no solamente, están los espacios acá, sino que también, hay gente, que consume eso, que hay gente, yo siento que el público mexicano, es un público, muy respetuoso, y que sabe mucho, aparte, es cierto que, es muy equivocado, conoce, si le gusta una banda de ska, por lo general, conoce más o menos, también para atrás, no solo una banda de ska, conoce un circuito, o menos, en el que uno se mueve, y eso también habla muy bien, del mexicano, como, como persona. La dinámica, de las bandas, están, están, están lanzando, sus canciones, por sencillos, y al final, lanzan, el disco completo, ustedes están haciendo igual, ¿qué está pasando, en ese sentido, en Chile? En Chile, uff, yo creo que, porque ustedes, tienen la suerte, todavía, de tener mix-ups, y tiendas, donde ven, están en el disco, porque en Chile, en verdad, es prácticamente imposible, ir a algún lugar, en los segundo al cabo, ponen unas bandolitas, donde ponen, no sé, 20, 30 discos, pero no sé, de Robbie Williams, Madonna, etc. Ah, no te falta un disco, siempre, no te falta un disco, no te falta un disco, pero es muy difícil, encontrar un disco, nosotros, por un tema, más o menos romántico, de poder venir acá, por ejemplo, y decir, vamos a lanzar un disco, pero, está aquí, el teléfono, meterse a Spotify, en verdad, yo soy de la, de la vieja de la escuela, y me gusta, el disco físico compacto, ojalá con un book, bien bonito, con un arte bien interesante, porque yo siento que, la música es arte, y no solamente, es lo que suena, yo siento que, que es algo más, incluso es abstracto, es una obra completa, entonces, para mí, tener, o el vinilo, o el cassette, o el disco, en formato físico, es lo que le da ese romanticismo, es como, no lo mismo leer un libro, que leer en el iPad, una historia, yo creo que, claro, el romanticismo, siento que es parte fundamental, de la evolución del hombre, gracias, ahora, Andy Morrison, de Radio FM, ¿qué ofrecerá, Tomo como Rey, en este nuevo tour? Yo fui al 246, donde se trajo la gira, del año pasado, y bueno, estuvo súper genial, este año, ¿qué ofrecen ustedes? ¿prendieron a la gente, tiraron cosas nuevas? ¿Cerveza gratis para todos? Tenemos un, tenemos un arsenal de canciones nuevas, estamos haciendo una especie de show, que es del disco, estamos incluyendo canciones, que por primera vez, vamos a tocar en vivo, ni siquiera en Chile, ya hemos tocado, porque, afortunadamente, todo el termómetro, que hemos hecho, con las canciones, en México, ha funcionado muy bien, no solo acá, sino también en Chile, entonces, sentimos que, que acá hay una excelente, puesta a prueba, puesta a punto de canciones, y estamos seguros, que les van a gustar, tenemos como, bueno, por ejemplo, con los shows del foro, que vamos a repetir, tenemos un show, que va a durar, cinco horas y media, va a durar, un show que va a ser largo, pero, vamos a tocar, sí, vamos a tocar muchas canciones, vamos a hacer, obviamente, un repaso por la carrera, pero lo fundamental, es que genera esa conexión, con la gente, eso es lo que vamos a buscar, que la gente conozca, el formato del grupo, que vea, que sienta cuál es el sabor del grupo, más allá de las canciones, que lo pueden escuchar, en Spotify, sino que, que vea la energía, como la, la desplazada en vivo, es el momento, que estamos viviendo, porque, y haciendo un paralelo, con la pregunta, que me hicieron acá, siento que, hoy día, al menos yo, por lo menos, y los que he conversado, con varios compañeros, yo me siento mucho más feliz, que antes, y eso se, vamos a tratar de demostrarlo, en el escenario, que eso es lo importante, que la gente se lleve, algo, como decían Chile, a toda raja. Quería agregar que, claro, quería añadir, algunas cosas, que decía Rodrigo, nos planteamos, planteamos este show, que es como, exclusivo, digamos, lo que vamos a hacer, en esa gira, pues no es un show, nosotros comenzamos, una gira en Chile, aproximadamente, en diciembre, en el año nuevo, y estuvimos tocando, durante enero y febrero, casi sin parar, hicimos muchos shows, pero, no vamos a hacer ese show, acá, aquí lo adaptamos, realmente, nos planteamos como, hacer un show de canciones, y volvimos a, cuando nos pusimos a preparar, este show, volvimos como, a encontrarnos con las canciones, en sus versiones, quizá marginales, hicimos una, una encuesta, a través de las redes sociales, donde, nuestros amigos mexicanos, nos pidieron canciones, como algunas, bastante antiguas, del repertorio, que no habíamos tocado, y que no la habíamos tocado, enteras también, entonces, también nos sorprendimos, de escucharlas, como en su integridad, porque a veces, las cortábamos, como para, hacer de repente un mix, y decíamos, ya, no estamos esto, y en Chile, como de repente, los tiempos, son un poco más agotados, no alcanzamos a tocar, todo el repertorio, y ahora, como que nos queremos dar el lujo, espero que les guste, ese lujo, de tocar esas canciones, en su integridad, y de tocar canciones nuevas, también, y ojalá, o sea, nosotros traemos, yo creo que es un kit, como de 30 canciones, pero no sé si no es el tiempo, va a ser las todas, pero ojalá, podamos tener la posibilidad, de cada uno de los shows, poder mostrar, la mayor cantidad, de canciones posibles, y que conozcan, toda la carrera, de los tomos, a quienes no la conocen, es un show especial, para, para, para esta gira, la verdad, no lo vamos a volver, a repetir, hola, aquí va, de Conecta a Toluca, esta vez, chicos, yo he tenido la oportunidad, ya ir a bastantes giras, si ustedes no, ¿en serio? ¿me quedan editos? nunca te había editado, ¿cuál es el reto, que tienen en cada gira, aquí en México, que ha sido lo más difícil? Siempre nos ponemos, como un desafío, creo yo, antes de salir, o sea, de partida, lo primero, es como que, que lo llevamos en la maleta, que disfrutemos, que lo pasemos bien, que no nos atrecemos, pero yo creo que siempre, cautivar, nosotros, se hicimos una responsabilidad, con toda la gente, que nos escuchó, el primer día, la verdad que vinimos, y la gente, que nos vio en el último show, que hicimos acá, en el 246, el año pasado, entonces tenemos una responsabilidad, igual con esa gente, que ha pagado su entrada, que ha comprado un disco, que tiene algún grado, de identificación con nosotros, tenemos que, que sin lugar a dudas, o que nosotros igual hacemos, las músicas, para que les guste también, a todo el mundo, o sea, queremos hoy día, ojalá encantar más corazones, más oídos, queremos ser más, queremos poder, venir por acá, por más tiempo, y el, sí, nos encantaría venir a largo tiempo, de verdad, yo le decía, a mis compañeros, que fue como va, venimos en octubre, y han pasado cinco meses, y fue como, así como que, cuando va a la playa, a la casa, y vuelve, que siempre hay algo como, extraño, oh mi casa, pero, sentí la misma sensación, así como, wow, de verdad que siento como, súper bien casa, súper cómodo, bien, me encanta, me encanta, sí, me encanta, me encanta, entonces, adiós, básicamente, responder a la gente, que le gusta la banda, y recantar por supuesto, a más oyentes, y obviamente a todos ustedes, están invitados, a cualquier show, serio, así que pueden ir para allá, sin cervezas, y tienen que pagar la brota, pero pueden estar invitados todos, por supuesto, yo, Dano de CX3, quería preguntarles, qué tanto ha, influido, el sonido mexicano, a la música, de Tomo como rey, digo, capaz que, en vez de Tomo como rey, Tomo como mexicano, va a estar también, Tomo como güey, dicen por ahí también, de hecho, de hecho, ese tomo como rey, abajo, güey, pero bueno, sí, definitivamente, por ejemplo, yo me acuerdo, uno de los primeros, un plan que yo vi, fue, la bolita de cindad, y también, el de Café Tacúa, me acuerdo, yo siempre he sido muy fanático, de Café Tacúa, también, me encanta mucho, la bolita de cindad, y que de otra manera, crecí escuchando, ese tipo de música, por ejemplo, en el último disco, hay un par de canciones, que tienen unas trompetas, por ejemplo, bien, porque anota, el Tex-Mex, también en Chile, llegó muy fuerte, así como con Selena, con algunas canciones, por ahí, las detallías, entonces, como que siempre estaba, en el consiente colectivo, la música mexicana, para que era de Juan Gabriel, Don Juan de Rosolín, Quintar Castro, y así, etc., hay un festival, sí, en el sur de Chile, hay un festival que se llama, el festival mexicano, internacional, vengan a competir, y más aún, el festival más grande de Chile, que es el festival de INA, que ustedes les de ahí conocer, estuvo como por seis años, más o menos, de la mano de Mega, que lo tenían un mexicano, entonces, como que la cultura mexicana, siempre ha estado muy presente, no solamente en Tomo Comorre, sino que hoy día, hoy día, en Chile, y en casa, toda la música de Chile, y nosotros también tenemos, hartos de mexicanos, en varias canciones del disco nuevo, que nos invitamos a que la vayan a ver, en vivo. Gracias. De nada. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Tienen hambre? ¿Ahí? ¿Mita ronda? No, pues a mí me gustaría escuchar a los, que llegaron ya ahorita, al resto de la banda. ¿Lo voy a presentar obviamente? ¿Te parece? Por favor. Bueno, acá, a mi contra izquierda, mi querido hermano César Chávez, turmonista, rodeón, ¡Uh! Hoy día, Arriba, cargaba la percusión, principal, que es la batería, el gran Miguel González. Acá también, Marco, que es uno de los, más nuevitos en llegar a la banda, lleva, ¿cuántos? ¿Dos años? Dos años, y el, dos años, toca tumbadoras, conga la percusión latina. Acá, acá atrás, mi hermano Marcel, que es el, más viejo de la banda, pero, aunque ustedes no crean, el Pirio 85 años, ¿verdad? No, no, no. ¡Húndrala! Es como, ¡Húndrala! Hoy, con Marcel, con el que llevamos más tiempo, en el grupo, ya son, 10 años, 10 años, Bueno, el guitarrista, por supuesto, y también compositores de parejas canciones. Acá también, en una de las últimas contrataciones, el refuerzo de estrella, también, del equipo, como cualquier maquito. Mario García, en el bajo también, buenísimo. Acá en la percusión también, el güiro. La mano más rápida, lo es, que le dicen por ahí. Bueno, Patito, Patito Horas, que es la trompeta, yo, Rodrigo, que es donde él, en la voz, y Jaime Salva, en la voz, en los teclados, en la guitarra, en el... en los pavos, todo. Es como el último, perdón. y faltan dos muchachos, que están, que es Fernando y Alejandro. Así que eso. ¿Alguien que...? ¿Alguien que...? ¿Preguntas? No, pues, tú vas a hablar algo. Hola, bueno, estamos muy contentos de estar acá. nada, feliz, como decía Rodrigo, como segunda vez, consecutiva, digamos, un periodo bien corto, estar acá, y lo comentamos siempre, que cuando está la posibilidad de volver, está siempre las ganas, y también, que mejor lo digo, la... de repente allá tocamos en Santiago, o vamos a otra ciudad cerca de Santiago, y ya es como un juego cotidiano, y ahora la idea es que en México, también sea un poco eso, o sea, cuando venimos acá a México, es como, ¡Oh, México! ¡Ah, ya! Es como parte de él, no es como la sorpresa. O sea, yo creo que nosotros, felices de ir siempre para acá, así, ¡Vamos a México! ¡Vamos a México! Así, lo pasamos muy bien, y esperamos también las nuevas propuestas, los nuevos temas, que se vienen luego en el disco, y, y nada, me trae todo el cariño, y muy felices de estar acá nuevamente. Si pudieran elegir un disco, de su carrera, ¿cuál sería el favorito de cada uno? El nuevo. El último. A ver. Sí, por ahí dicen cuando, esto nos lo dijo la persona que nos iba a nosotros, en Santiago, el equipo de, que comentaba Jaime, cuando uno de los artistas habla, este álbum es el más maduro de la banda, siempre, es sinónimo de el bas-fomen, el más como que, cuando dicen maduro, es porque, es como para, musicólogos, no para el público. Yo siento que la fiesta popular, es como ese paso que comentábamos, en los comienzos de, 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 de ser un poquito más racional, no solamente los localistas, como en, en Chile, lo único que, que trasciende, en el circuito nuestro, es como, y eternamente, que está bien, pero cuando ya hay, ocho bandas, que hacen, en distintas velocidades, como, y, los últimos, o los últimos, no sigo los silencios, pero allá, es muy, muy parejito, entonces, yo creo que, que si bien, no ha sido el más exitoso, en cuanto a, a ventas, porque, en día, cuesta vender discos, sino que el más exitoso, fue el prohibido, el anterior, con el que sacamos dos discos de oro, por este, se lo sacamos uno, bueno, que aún ha sido mérito, en un tiempo, donde no se vende discos, yo, yo creo que, que me quedo con el último, con la fiesta popular, porque, siempre, el, es como, una nueva forma de producir, trabajamos con los técnicos, de la este, que, como grabar a Argentina, entonces, fue un desafío mayor, donde como que pusimos a prueba, no solamente, nuestras capacidades, creativas, sino que también, nuestro ego, porque, fue primera vez, que alguien nos dijo, como hacer las cosas, es como que yo le dijera, oye, no sé qué, enfócame bien, verdad, él es el que está acabando, no yo, o tu programa, yo lo hago, no, y fue entonces, que deca a alguien, a decirte eso, si no tiene los pies bien, sobre la tierra, uno va a decir, oye, qué te pasa, pero lo tomamos de buena manera, costó en los comienzos, pero lo logramos, y trajo, cambios en la banda, por supuesto, es otra forma de interpretar, la música, que está al servicio, de nosotros, o sea, la música está ahí, las melodías están ahí, uno las toma, y uno las compa, el mosca me acuerdo de un momento, yo quería salirme con la mía, el mosca era decaente, y yo recuerdo que, y le decía, no, el visto tiene que ser así, igual siempre quería tirarlo, ¿qué ché? entonces, el mosca viene y me dice, en un momento ya estaba, como medio calopsado, negro, haz lo que quieras, y yo quedé, haces todo lo que quise, pero, después igual algo que, no, no, pero después igual, como que se dice, y la mente, llegamos como a un punto negrito, pero, pero es complicado, Pau, guarda la cara con algún productor, etc., pero lo pasamos bien, y seguramente vamos a repetir la experiencia, Pau, ¿qué otro tema? Sí, bueno, yo creo que, en mi caso, La Fiesta Popular, es uno de los discos favoritos, pero además de eso, lo que, lo que decía antes, cuando estaba respondiendo, otra pregunta, pasa que al redescubrir las canciones, los ensayos, planteando, este show también, como que terminábamos, decíamos, oye, qué buena esta canción, y nunca pensamos, de repente nunca fue single, o, o nunca tuvo, no sé, como lo mediático, lo mediático que quisimos, que fuera la canción, entonces, como que, no, 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 no quisimos darse el gusto, y como que, yo creo que va por época, de repente agarramos canciones, que son muy activas, de los primeros discos, y como que uno las escucha, y dice, oye, realmente esta canción es buena, y ahí como que, uno le va, yo creo que, la banda en general, le tiene cariño a todos los discos, y por época quizás, hay algunos más favoritos, pero, como te decía, nos ha pasado eso, que al redescubrir las canciones, tocándolas, en su integridad, como que decimos, oye, esta canción realmente es buena, podríamos tocarla más, podríamos tocarla más seguido, entonces, va con eso, eso es bien. Yo quisiera preguntarles, debido a que son bastantes, como le han hecho, para poder convenir, con sus carácteres, este recorrido, es complicadísimo, otra pregunta por favor, con los discos, ¿tenimos a comunicar, que nos separamos? No, no, bueno, todos han tenido una novia, un novio, nosotros tenemos 11 novios, cada uno, o sea, todos tienen su carácter distinto, todos tienen su forma, de ver las cosas, y en la conversación, también, con ayuda de personas externas, que recientemente se hablaba, hemos aprendido a, a comunicarnos bien, entre nosotros, a llegar a un punto, de las ideas, donde las podamos desarrollar, de una forma ya, más consensuada, y bueno, todos tienen su carácter, todos tienen su forma, de ver las cosas, de algunos, tan acostumbrados también, o les enseñaron así, a hacer, quizás, algunas cosas, y cuando llega el momento, de decirle, no, pero es que esto, lo tenés que hacer así, de esta forma, se llega a, quizás, a una discusión, como siempre, no, 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 pero no, en los últimos 2 años, 3 años, yo creo que hemos, hemos tenido un trabajo, algo, intenso, justo con, con una persona, que nos va ayudando también, en el exterior, y no, y ha hecho que, esta formación, que es, la base que lleva, ya casi 7 años, esté tan fuerte, también como, como, como banda, y también, hemos ido logrando, muchas más cosas, yo creo que, todo tiene que ver, también como parte de eso, así que, bueno, son 11 personas, 11 personas distintas, pero tratamos de, cuando todos se juntan, ser como uno. Ustedes también, tienen que saber, y obviamente, cuando vamos de gira, muchas semanas, sin volver a casa, sin ver a las novias, uno empieza a mirar, a los compañeros, con otro boca también. Sí, por eso, Jaime está embarazado, bueno, los que siguen, a la banda de hace tiempo, se han dado cuenta, de que, hay integrantes, que han pasado, y, otros que han durado, un poquito, otros que han durado, un alto año, otros que a lo mejor, dejaron quizá, alguna cosa más marcada, se han grabado discos, con otros integrantes, la voz, pero al final, nosotros nos damos cuenta, de que las canciones, son las que mandan, en algún momento, y, yo creo que igual, tenemos que reconocer, una vez que vinimos acá, quizá tuvimos el temor, de que no nos viva ahí bien, quizá, porque a lo mejor, había alguno, que otro integrante, que era fundamental para la banda, y nos dimos cuenta, que no era fundamental para la banda, nos dimos cuenta, que, podíamos seguir igual, nos pusimos la mochila, más pesada, y como que, asumimos esa responsabilidad, en cierta manera, no sé, eh, tomamos la responsabilidad, de tomar ciertas canciones, de que las cantaba, o las cantaba yo, o las cantaba negro, o en un momento, las canto otro, etcétera, pero ahora ya como que, descentralizamos un poco, la figura, de, quizás tener quizás un vocalista, o quizás tener un, como que, de hecho ahora, el show lo planteamos, como que, de pronto nos cambiamos instrumentos, vamos como jugando un poco, a las cambiaditas, y se hace bien entretenido, y se hace bien entretenido también, se hace bien dinámico, eh, tener ese juego también, y, y así, como, no hacer a alguien, como, indispensable, de alguna manera, las huellas se van dando, a través del tiempo, pero finalmente, nosotros, estamos como al servicio, de las canciones, que van surgiendo, entonces, sin alguna canción, no sé, o sea, liberamos un poco eso también, el ego, entre nosotros lo liberamos, y eso también nos relajó mucho, y como que nos alivió, y tenemos menos problemas, en base a eso, porque no, no trabajamos mucho, con el tema del ego, entonces, como que, no sé, si César va a tocar la guitarra, un día, y, y, y lo puede hacer, o quiere cantar una canción, creo que, todos podemos hacer eso, y nos planteamos de esa manera, entonces, pasamos por un periodo, de temor, pero luego, lo superamos, yo creo que ahora estamos así, como muy contentos, de cómo nos armamos, y cómo nos estructuramos, así que, eso, y por eso nos toleramos, ¿preguntas? ¿más preguntas? Pues agradecemos su presencia, la verdad, este, disfruten esta banda, tomo como rey, les agradecemos también, esta diferencia, tuvieron problemas con el vuelo, por eso se recorrió un poco, agradecemos todos ustedes, que aguantaron, la banda va bajando, del aeropuerto, del avión, prácticamente, y no se nota, ¿no? Todos luego hacemos, todos luego hacemos un vuelo, de dos, tres horas, no sé qué se meten, pero no se nota, no, pero si nos regalan, una sesión de fotos, por favor, y ahorita las seguimos, con las entrevistas, que ya habíamos programado, van a reservar, a todos, las gracias, tenemos harta característica, que también nos alegra eso, los dejamos invitados, a cualquier show, que nos escriban en las redes, a la su flore Tinder,